Las producciones de bebidas y licores mantienen su vitalidad en la provincia de Granma por el empeño de los colectivos laborales capaces de buscar opciones que minimicen el vestigio de los años en la añeja tecnología. La planta de fabricación de vinos Rey del Cauto de Bayamo data de los años 90 con tecnología mayoritariamente manual, método primitivo con el cual elaboran con eficacia las bebidas. Son trabajadores que son muy sacrificados porque esto es una fábrica muy antigua, una fábrica de los años 90. Que todo es manual y entonces prácticamente las ocho horas de trabajo son ocho horas de pie. Los hombres, las mujeres, es un trabajo de mucho sacrificio. Pero bueno, al final nosotros nos empeñamos en que todo salga bien, con la calidad requerida, para que llegue al pueblo con la mejor eficiencia y calidad que debe tener cada producto. En eso nos enfocamos. El proceso de embotellado, principal línea industrial, lo garantizan brigadas de trabajo con alta responsabilidad en la tarea. En este momento estamos elaborando ron. ¿Por qué? Porque bueno, es el producto más asequible que tenemos, producto a la misma deficiencia de la materia prima. Se llama ron consumo nacional original, que fue el ron que se lo ofertó a la canasta básica para fin de año. Cuentan con la certificación de las normas de calidad establecidas internacionalmente para entregar un producto con buena aceptación popular. Aquí desde que entra la materia prima, se analiza, se revisa el certificado de calidad, se le hacen análisis de la materia prima y ya después se procede a la fabricación de los productos por las normas. Y cuando el producto está terminado, lo traen, se analiza y después de analizado aquí, es que se le da la salida de si está acto o no acto. El producto tiene que cumplir con los requisitos de calidad, tiene que cumplir con las normas, con los procedimientos, si no, no se le da salida, es decir, un producto que no tenga el grado alcohólico, ni los sólidos, ni la acidez, que viene en la norma, no se le da salida hasta que no esté en los parámetros. Este colectivo destaca en el cumplimiento de su objeto social. En fase de prueba a escala de laboratorio, experimentan un jarabe de melaza con maceraciones de frutas y solución hidroalcohólica para sustituir el azúcar primordial materia prima de la industria. Sobre este particular, ampliaremos en el marco de la jornada de actividades de los trabajadores de la industria alimentaria. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.